En Ecotec está el espíritu que hace que la gente se mueva diferente, el camino para hacer el cambio y tomar las decisiones que te llevarán lejos, nuevas formas de aprender con el mismo rigor académico, docentes que son parte de tus logros y que te harán sentir que nadie puede detenerte encontrando la diferencia entre un trabajo y una carrera. Con el sistema de pensión diferenciada cumplirás tus aspiraciones profesionales y podrás llevarlo a lo más alto con una certificación internacional. Si decides hacer historia, hazlo en Ecotec. ¡Gracias!